Es que andamos nosotros aquí, verdad, y entonces pues quiere uno comerse los micrófonos y todo, verdad, pues no de ser uno un poquito más ni creerse, no, simplemente pues el gusto que se siente estar aquí. Y también, oye, por ahí, de parte de los compañeros, pues darle las gracias también a las mujeres de nosotros que nos aguantan las desveladas, ¿verdad? Ah, no, si son las principales se que dan las gracias porque si no también, si no hay apoyo ahí en la familia, pues no hay apoyo en el grupo. Y pues muchas veces llega uno bien desvelado con hambre, a ver, vieja, a las 2 de la mañana, 3, levántate y hazme algo porque también hablar de músico me compa, es el que usted sabe que no, nomás este, enchilame otra. Sí, es cierto. Vamos a, ¿qué le parece mi queridísimo Rey? Allá está medio serio Rey, así son los compositores, son muy serios, muy tranquilones ellos. ¿Qué le parece si escuchamos esta canción? No sé de quién sea este tema, a mí me llamó la atención un poco esta canción que se llama Ya Después de Muerto. Ah, sí, esa canción es muy viejita por ahí y de hecho ahora que estoy al aire, si algún día que tiene que pasar, nunca debe decir uno que nunca me voy a morir. No, 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 pues esto no. El día que pase que escuchen el compajero de los giros de la sierra se nos fue, quisiera que nomás toda la gente que me ha contratado, que nos ha apoyado, no le hace que no lleven nada de donaciones, simplemente que vayan a despedirme por ahí. No sé mis compañeros, pero yo de parte del compajero muy agradecido con todos. Bueno, con todos. ¿Qué le parece si nos lo presenta ya mi querísimo Rey? A ver Rey, preséntanos este tema de Ya Después de Muerto, por favor. Sí, es un bonito tema que incluimos ahí en este último proyecto, se llama Ya Después de Muerto, sí, para todas las radioescuchas, con gusto. A ver si les gusta mi gusto por ahí. Ándale, vamos a conocer. Ahí va. ¿Te asustado? No. Nada, ni nada que decir, ¿verdad? Espera, un chico. Ah, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja!